¡Suscríbete al canal! Estuvo muy bueno, que si no lo vieron ustedes saben que como todos los capítulos de esta serie va a estar en la descripción junto con el canal de Trush Vamos a ver que otras cosas podemos hacer y sobre todo para que no se pierdan el avance Porque yo considero que el capítulo pasado, sin hacer spoiler, ha sido de los que más hemos avanzado Entonces, importante, importante que vayan a verlo La verdad que sí, mira, he encontrado una cosa muy curiosa y ya me dio miedo, ¿eh? Ok, ¿qué encontraste? Mira, mira, ven por aquí A ver Y ve hacia allá En la roca de la izquierda, ¿qué ves ahí? ¿En la roca de la izquierda? Sí, sí, aquí, aquí ¿En cuál roca de la izquierda? En esta chiquitita Allí, arribita ¿No ves algo? Eh, no, no, ¿por aquí? ¡Yo veo un rostro! ¿En serio? Aquí Oye, es verdad Pero de acá atrás Si lo ves desde aquí parece que es como la boca, un ojo Y la nariz Oye, es verdad Mira, mira, desde acá, desde acá, ¿cómo se ve? ¿A qué se ve más definido? Desde aquí sí parece una cara así completamente Es un rostro Sí, 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 o sea, como si algo estuviera vigilándote desde aquí No están vigilando, ¿eh? Jamás había notado esto, ¿eh? Pero ¿Qué? ¿Sería una visión del que nos trajo las pociones? Puede ser, parece que alguien nos está cuidando desde arriba o desde la pared o algo Pero esto está siendo, poco a poco se está volviendo muy sospechoso Desde el inframundo, ¿eh? Yo creo que este es un demonio a lo mejor Parece, pero es verdad Son caras, ¿eh? Son caritas, ahí es una cara Sí, si te acercas ya como que se pierde, pero ¿Es de ahí? No, y luego si te apoyas a revisar, como que encuentras más caras, ¿eh? Pero tienes que ir como buscándolas Por ahí aparece otra cara, pero Yo jamás lo había visto, o sea, desde todos los años que he tenido Jamás había visto ese rostro No, ni yo, jamás Pero sí está súper, súper definido, ¿eh? Súper, súper Sí, 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 está bien raro este monstruo Espero que no sea de señal Y más porque estamos ya a tan solo unos días de que llegue Halloween Ya, ¿te gusta esa época? Me encanta esta época, la época más tenebrosa del año ¿Es tu favorita? Yo creo que entre esa y Navidad, pero son muy diferentes Yo creo que me gustaría más si en México se celebrara un poquito más Halloween Pero creo que por el Día de Muertos ¿Pues eso se celebra? Sí, pero siento que por el Día de Muertos pasa un poquito más desapercibido A ver, ¿qué es Halloween? Halloween Solamente pides los dulces, vas, te disfrazas y pides los dulces, ¿no? Sí, sí Y es lo que hacemos también aquí en México Exacto Y aparte tenemos Día de Muertos, entonces es un plus Eso es verdad Estaría que le comentaran aquí abajito Que ustedes si celebran Halloween en su país Y si sí celebran Halloween ¿De qué se han disfrazado? ¿Cuál es el mejor disfraz que han hecho en estas épocas? ¿Tú de qué te has disfrazado en Halloween? Yo me disfrazé una vez de lagartija ¿De lagartija? De lagartijón Nada, no es cierto Bueno, ¿te imaginas? Sí Sí, sería cool Sí me lo pensé, pero no leí en mucha forma No, ni yo Estaría bien Pero me he disfrazado de momia, de vampiro El de momia es bueno El vampiro también es un clásico Sí, clásico, vampirito Y ya máscaras de lobo Y así ¿Tú de qué? Yo me he disfrazado mucho de superhéroes He sido Spider-Man, Iron Man Y este año yo creo que voy a ser Bob Voy a disfrazarme del Slime Bob Ah, ya, ya Tú eres más actual, ¿eh? Yo puro monstruo clásico Y tú ya puro superhéroe Sí, no, de chiquito me encantaban los superhéroes Y más como recién salieron las Me tocó vivir justamente el auge de esas películas Entonces Pues crecí con todo eso Entonces sí Sí, le tienes el cariño Exacto, entonces sí A mí me tocó más por ese lado Pero bueno Cuéntame qué es lo que vamos a hacer el día de hoy En este capítulo Pues hoy Lo teníamos bastante pensado Ya que en el capítulo anterior Nos dimos cuenta que Estamos Este Un poquito Fallidos Ajá, duérmela Un poquito fallidos En la organización Que tenemos aquí del rancho Entonces vamos a organizar un poco Y terminamos Investigando Lo que nos faltó De lo salvaje Exacto Porque sí Justamente como lo decías El capítulo pasado Estuvimos investigando Bueno, no investigando Pero como tratando de acomodar esto Para que quede de la manera más eficiente posible Y sí nos encontramos con un par de errores Unos No tan graves Pero sí fue difícil Pero sí fue difícil acomodar todo Ya que como ustedes saben Nos gusta tener lo más eficiente posible la granja Y sí se complicó Porque allá sobre todo ¿Sabes qué? Estaba pensando Y creo que el problema es que Acá es sin par Entonces Va a ser más difícil acomodarlos Ajá Y de hecho A ver Se salió un ¿Qué tenías aquí en tu rancho? Para Nosotros somos expertos aquí Entonces Pues ya si vemos Nuestros propios ranchos Podemos sacar ideas de ellos Mira, lo que estaba pensando Y te iba a decir justamente Es que En esta parte Pongamos las gallinas Porque las gallinas Donde las tengamos Nos va a dificultar Porque nos va a quitar un espacio Entonces Aquí ponemos las gallinas Y por ejemplo Quitamos estos Quitamos los cristales Estos Los mandamos Para la parte de la pradera Y Les ponemos su comida Y como nos van a quedar Otras dos parcelas Ponemos otra comida Con otro slime Entonces aquí ya nos queda Nos queda Parejo Y Las gallinas Para que no quiten espacio Las dejamos aquí justamente Ok, vale Me parece perfecto ¿Vamos a ir moviéndolos? Yo creo que sí, ¿no? Más que Más que nada Hay que quitar estos Y Pues vamos a dejar Combinados estos El miel con el cristal Que me están quitando Mucha vida Creo que ya está Sí, sí, a mí también Dejaron 60% Ok Entonces Aquí podemos quitar Este Esta parcela Y voy a comer aquí El gallinero Mira ¿Qué te parece si? Bueno, ya lo pudo salto Uy, ¿qué ibas a decir? Es que Ajá, que aquí ponemos La boca a boca Para no ir tan hasta allá Y ser más productivos Y aquí la agarramos Y les damos aquí Su comidita Para rápido Pues puede ser Tenemos dinero Nos podemos dar ese lujo Tenemos dinero Eso sí Va, va, va Entonces aquí voy a poner el jardín Sí Voy a pasar por acá La boca a boca A ver si Le alcanzo a dar Y si quieres ahí pone el gallinero Uy, no alcanza a darle Bueno Voy a poner aquí La parcela Y el gallinero Con muros altos Porque sí Tenemos ya Bastantitas gallinas Sí, ya Ya bastantes Entonces aquí la boca a boca Y ahí está Este ya quedó más ordenado Perfecto Va, perfecto Creo que el gallinero También tenemos La parte del pasto Ahí está Así lo tenemos igualito Ahora sí que sí Nada más Creo que primero Estaría bien acomodar Estos slimes En la otra parte Para atraer las gallinas Porque las gallinas Van a quitar mucho espacio Sí, eso sí A ver si no les da frío Aquí a las gallinas Están en medio de De la cueva Lo bueno es que son muchas Entonces Entra ellas solitas Se hacen Que se den calor Exacto Entonces Y con los rogallos más Uy Las va a ayudar bastantita A ver Nada más que Aquí ¿Cómo te gustaría Verá que los acomodemos Para que queden cerca De la comida A ver voy Pero me que le estoy dando Comidita a los Gatitos estos Va, perfecto Porque Creo que puede ser Aquí que esté Bueno, aquí los corrales Y de este lado Las verduras Bueno, la comida Pero no estoy seguro A ver Porque mira Yo diría que aquí, ¿no? ¿Aquí los corrales? O sea, van a estar cerquitas O Aquí un corral Y acá su comidita Pero es que Luego Los otros dos quedan muy Bueno, es cierto Quedan bien Aquí Sí, sí, sí No, es verdad, es verdad Esos serían los más cerquita Ajá Bueno, voy a poner aquí Un corral entonces Voy a ponerle los muros altos Y La red de aire Y creo que Ahorita Por ahora con eso Ponemos los miel Y los cristales Ahora Sería combinar estos Y También sería Bueno, podríamos mover Las gallinas primero Para dejar libre allá Porque sí Decorar es caro, ¿eh? Hacer movimientos es caro Sí, sí, está caro Entonces aquí ponemos las gallinas No, más bien las gallinas ¿A detrás? Las gallinas en la cueva Y acá ponemos El mango menta Ah, pues sí Aquí tenemos los miel Entonces les damos la mango menta Y Inclusive Hasta ya podríamos Quitar las Las estas ¿Cómo se llaman? Las Las cebollas Porque las cebollas Son de los cristales Sí Y las vamos a aprovechar Con los de miel Entonces Va, perfecto Me agrada la idea Sí, sí, sí Ya Hacía falta acomodar todo esto Así lo teníamos medio Desordenado Vale, entonces voy a poner aquí El jardín Va, perfecto Yo voy llevando La Mangomenta Bueno, voy a llevarme Todas las mangomentas Para quitar de aquí las Oye, ya me quedé Sin espacio Para quitar aquí este Este Ahí está Este jardín Porque ya Vale Tenemos más espacio por acá Y mira, al final Con todo esto Nos va a quedar mucho espacio Para el futuro Está bien de una vez Organizar Para ya después Ir poniendo Y aparte también este Para que los drones Nada más los Los metamos Y ya hagan solito Su trabajo Eso es verdad Ya con los drones Va a facilitarles Mucho, mucho el trabajo ¿Ya pudiste el jardín? Ah, sí, acá está Sí, acá está Déjales, pongo el Mangomenta Ahí está Nada más voy a darles De comer a estos Para que se empiecen A combinar A ver ahí Si quieren comer Porque Ah, ya están Ya están comiendo A ver Ahí están Ya están Combinando Oye, ¿y de este Te late que así Los dejamos en este estilo ¿O el clásico? A mí me gusta mucho Cómo se ve el morado No sé No sé qué opinas tú Sí, hay que dejarlos así Aparte como que Esa coronita Le da un buen Un buen Un buen toque Son los colores De la realeza ¿Eh? Morado con dorado Es verdad Puede ser un slime Privilegiado Sí, sí, sí Ahí está Creo que voy a ponerles También el recolector Automático Porque Ya está viendo, ¿verdad? Aquí son peligrosos Sí, no me quiero meter A recoger esos slimes La verdad Menos con el Con el pequeño La pequeña competencia Que tenemos Que no la diré Para que vayan a ver Tu canal Y si quieren Si quieren saber Qué competencia Se está jugando Van a tener que ver El capítulo pasado Porque ahí sí Nos pusimos Un nuevo reto Va a ser duro Sí, eso sí se hace Que va a ser Un poquito más complicado Pero bueno ¿Qué te parece Si el castigo No sean No solamente sea Un capítulo Si no sean Dos Me parece Estoy confiado Ya No volveré a caer En ese error Dos veces Entonces Me parece Me parece bien Que se juegue Va, perfecto Muy bien Entonces Ya quedo aquí Nada más Será falta Pasar las gallinas Para el Para la parte de atrás Que por cierto Aquí hay unas gallinas Que me voy a llevar Porque aquí salen Vale, yo voy a pasar Las gallinas No sé si sea Tan produciente Y llevar tantas gallinas Porque ahí van a estar Saliendo de todas formas Sí Es que Podríamos dejar aquí Las gallinas Esa era mi edad principal Pero Tendríamos que poner Otra cosa Que no sea un slime Porque si ponemos aquí Otro slime Lo que va a hacer Es que no tendremos La comida cerca Igual fíjate Que yo sí las dejaría Ya Porque de todos modos Las gallinas No las necesitamos Mucho Sí, no Nada más Como dices Para los golditos Ajá Pero pues De ahí en más Creo que no las De ahí en fuera Ya nada Vale, perfecto Son demasiadas Sí Sí, hasta Podríamos hacernos De algunas Sí Yo creo que Voy a actuar de dinero Para que dejen De reproducirse Y Ya después Podemos A poner otra cosa Ahí que ya Que conforme Necesitemos Podemos ponerlo Sin problema Porque sí Sí son muchas Porque también Porque también Hay que separar Las gallinas Petrio De las otras Las normalitas Es verdad Ahorita Como sea Pues no hay muchas Pero eventualmente Sí tendremos que separarlas Va, va Me late O sea que se quedan estas Perfecto Aquí ya Ya quedó listo Pues oye Ya quedó bastante eficiente El rancho Si me lo preguntas Esto está Está quedando bien Se va viendo O sea Se había afectado En la economía Pero mira Creo que Que por cierto Se salió este slime Déjalo vuelvo a acomodar Pero ya Un pendiente menos Por lo menos Y ya Podemos seguir avanzando Que Bueno Podemos ir a la parte Que nos faltó Por investigar De la parte de De lo ¿Cómo se llama? De la pradera De la selva De la selva Sí, sí, sí Vamos Vamos para allá Lo dejamos Déjale De la mitad ¿Quieres Voy por el teleport Que está acá? Ah, pues claro Para estrenarlo Más rápido Ahora sí Ya tenemos este teleport Que nos va a facilitar Muchísimo ir Porque si era Caminar todo Y pues Sí, sí ¿Tú en tu otro mundo Tenías bastantes Teleports Para ir a lugares? Tenía No muchos Porque sí son caros Pero sí tenía varios Sí, me gustaba Tenerlos La verdad Yo sí Me agarré varios Porque dije No hombre De aquí Para cada zona La utilicé Eso es verdad Para ser más eficaz Aquí tienes cuballas Que por cierto No trajimos Ningún regalo Para los dioses Hace un par de capítulos Que no les damos nada Ah, sí, cierto Les vamos a dar Yo creo que sí Porque ya pasamos aquí Dos veces Sí, sí, sí Tenemos ¿Podemos dar las gallinas Que nos sobraron? Ah, vale Que creo que las Creo que se quedaron Por ahí Déjenme ver Yo les voy a llevar pollitos Ah, mira Porque los pollitos Delimitan la nueva vida Aquí hay gallinas Voy a darle un par de gallinas Y unas pobofrutas Tres gallinas Dos pobofrutas Y tres cuballas Me parece Un humilde regalo Pero para el paso Está bien Para que nos dejen pasar Todo bien Preferible es Yo no estoy llevando Por los pollitos Va, perfecto Yo estoy por aquí Te espero Para darme aquí Otra cuballa Ahí está Cuatro cuballas Listo Que por cierto Hemos recibido comentarios De quién son los dioses Y Es importante decir Que ni siquiera Nosotros los hemos visto Creo que es algo Se están Se intuye, ¿no? Exacto Esta isla No estaba antes Entonces Pues eso Eso les dice algo De igual manera Pues si es importante Tener todo esto contento Porque quién Pues quién sabe Es Si es Si aparecieron caras En el rancho Si aparecieron cosas Que ni alcanzo En el rancho A mí me parece Mucha coincidencia Entonces Más vale Si está raro Está raro Entonces Hay que estar bien Con los dioses Principalmente Si es que existen O no existen Hay que Hay que tenerlos contentos Exacto Que mira No nos vayan a mandar A una tormenta ahí Que nos destruyan Todo el rancho Que nos manden a volar No, 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 no Exactamente Uno nunca sabe Es lo importante Entonces mira Aquí ya Lo tenemos bastante Poblado de gallinas Entonces creo que Está bastante bien Si les gusta la carne Yo creo que sí Yo creo que sí Espero De hambre no se van a morir Pero bueno Es verdad Que aquí nos ahorramos La llave Brincando por acá Hay que ahorrarlo Sí, sí Hay que ahorrarlo Todo bien A ver acá Que aquí puede ser peligroso Aquí me puedo morir Si no lo piso Si no lo piso bien Pero no, no A ver Con cuidado A ver aquí Nada más tengo que cuidar bien Todo el Uy Uy Sí Me empujaste un poquito A ver Creo que ya estoy Ahí está Te quería empujar más Pero no pude No, no, no Esto es ya de trampa Pero ya estoy acá Te espero Aunque creo que no hay colisión ¿No? ¿Sí? A ver Entre nosotros A ver Sí, sí hay No, sí Eso puede ser peligroso Pero creo que no me mueves Creo que no se puede mover A ver, a ver Quédate parado A ver, pégame Oh, sí ¿Eh? Sí, sí Se ve como que te mueves Sí, sí, sí Pero muy poco Muy poco Hay que ir muy al borde Para poderlo tirar Exacto Tendría que ser de que Un centímetro Dependiera tu vida Sí, sí, sí Pero bueno Ya estamos acá Que por cierto Tampoco desbloqueamos el mapa ¿Eh? Nos faltó desbloquear el mapa La vez pasada Es que creo que todavía Está del otro lado ¿No? O está por aquí Yo no me acuerdo Fíjate que no me acuerdo Dónde está el mapa Según yo te lo deberían ver Recién llegando Pero no Sí, creo que estaba De este lado, ¿eh? No lo vi Creo que estaba atrás de acá A ver O algo por acá Ah, creo que está ahí Mira, 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 mira A ver, a ver Estoy lejos Está en burbuja A ver, lo puedes Atrapar para que no se vaya Ahí ¿No crees? Voy, voy, voy Oh, ya lo vi Ya lo tengo, lo tengo, lo tengo A ver Suéltalo Bubble A ver Ahí está, mira Uy, está Está muy bien, ¿eh? Slime burbujita Está muy bonito Se ve bastante frágil, ¿eh? Se ve frágil, ¿verdad? Sí, no hay que tocarlo Pero Sí, no hay que tocarlo Porque pueden pasar cosas Pero un slime burbuja Ya, ya, mira Justamente ya que hicimos Espacio para todo Lo maté, Natín Lo maté Perdóname ¿Lo tocaste? Se murió solito Bueno No tuve nada que ver ¡Oh, dorado, dorado, dorado! No, 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 no ¿Por qué atrás? Dale comida, dale comida No, no hay algo Atrápalo, atrápalo, atrápalo ¿Lo puedes atrapar? ¿Por qué atrápalo? No, no lo puedo atrapar Uy, sí lo puedo atrapar ¿Lo atrapaste? Sí, 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 mira Atrápalo tú Ahí te va, ahí te va, ahí te va Echalo, echalo, echalo Ve por acá ¡Oh! Nunca había atrapado uno Slime Slime dorado Es el primero, ¿eh? Justamente En el capítulo 10 No, pues No, espérate Que en el capítulo anterior Lo escuchamos Lo vimos Pero nunca apareció Exacto Es verdad Uf, pues ya tenemos Por, y justamente Todos los capítulos decíamos De que no, pues No ha salido Ya ahora Uy, los dioses Los dioses Sí La recompensa, ¿eh? Y dos, ¿eh? Justamente decíamos Su tributo Dos tributos Nos dio Y slime burbuja Que bueno Pequeño Descuido Pero aquí está Mira, fue como No No pasa nada Con que hayas Explotado el otro Slime Aquí te va otro Nada más Si quieres este Llévatelo Nada más Ese no lo vayas a Vale Pero ese ¿Qué? O sea ¿Se lo vamos a dar A Víctor Para que lo escanee O nosotros En nuestro Laboratorio? ¿Qué onda con ese? Oye, no lo sé ¿Podemos dejar Bueno, que responda En los comentarios ¿Qué podemos hacer Con este slime? Porque creo que Es mucho poder Para este momento No creo que tengamos Manera de cuidarlo ¿No te ves capaz De cuidar A semejante slime? No puedo con mi slime ¿Qué voy a poder Con uno Tan real como este? Bueno, a lo mejor Yo sí, a lo mejor Yo sí Tengo más experiencia Tú no puedes hacerte Caro ¿Quieres que te lo dé? A ver, dámelo A ver, ahí te va Bonito, chiquito Uy, ya se me iba a ir Qué bonito Está ese slime Pocas veces Lo puedo ver Por tanto tiempo Vale Ya después Lo vamos a estar investigando A ver si lo podemos Retener más tiempo En el rancho Dejarlo Que nos dé plorts Exacto Porque sí necesitamos dinero Hace mucha falta El dinero Sobre todo ahorita Porque pues Toda esta Digamos Reconstrucción Nos costó Mínimo Mínimo A lo que veo Así de ojo De buen cubero Como cuatro mil Gastamos Sí, teníamos ocho ¿No? Sí Algo así Más o menos Entonces sí Salió caro Igual era algo necesario Pero pues Sí salió carito Bueno, pues ya lo tenemos Este Exacto Mira, fue lo importante Oye, a lo mejor Y que no lo hayamos visto Al slime sortido Ayer Fue que no le entregábamos Algún tributo Es verdad Nomás nos enseñó Porque pasamos Y no le dimos nada Amos no le dimos nada Porque pues Es que la economía También está un poco Frágil para nosotros Fue como una señal Mira lo que te pude Y no le dimos nada Si me hubieras dado Un tributo Sí Bueno, a ver si ya después Se incontentan Sí, mira Ya vimos Que es bastante necesario Darles algo Cada que pasemos por ahí Sí, sí, sí Pero súper bien Yo sí Uh, otro cazador Me lo llevo Perfecto A ver Por acá Creo que por aquí Ya no vamos a encontrar nada Ya todo esto Lo tenemos bien cubierto Ahora tenemos que ir Del otro lado, ¿verdad? Sí, nada más que yo En estos lugares Yo sí Nunca puedo moverme bien Sí, me pierdo bastante Por aquí Ah, mira Ven, ven, ven ¿Sí me sigues? Sí, sí, sí Atrás de ti Ah, perfecto Uy, 46 De vida ¿Te quedaste en 46? Sí, sí, sí Me morieron Imagínate que te morías Con el slime dorado ¿Qué pasa? Se pierde ¿Se pierde? Sí, sí, sí No te lo sueltan Como Minecraft No, se pierde el inventario Cuando mueres Estaría bueno, ¿no? Que salieran los ítems Como Minecraft Que se dropearas Sí Sí Quedaría muy, muy bien Pero pues Triste muy interesante ¡Otro dorado! ¡Lul! ¿En serio? ¿Otro dorado? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Mira su mancha ¿Sí la ves? No, no, no Aparece ¿Tengo dos dorados? Lo que no salió ¿Lo saco? ¿Lo saco? ¿Lo saco? A ver, a ver ¡Lul! Lo que no salió En diez días de serie Nos salió en uno Teníamos que venir este día El día veinticinco A las veintidós Cincuenta y seis segundos Ahí está Para la gente Que quiera sacar un dorado Exactamente Aquí tienen El lugar del mapa No tenemos el mapa desbloqueado Pero pues aquí pueden ver Más o menos En qué parte está A esta hora En este lugar Y dos slimes dorados ¿Eh? Buenísimo Y mira El camión sigue por allá Pero Sí, es por allá A ver Yo creo que con ciento cincuenta De sobra nos da Sí, sí, sí De sobra Ahí está Aunque siempre Un buen desliz Está peligroso Exacto No voy a hacer Ya, ya, ya ¿Quieres que me lleve el dorado O te lo llevas tú? A ver, si quieres llévatelo Tú por si me llego a morir o algo A ver, ahí Yo te lo dejo Vale, me lo llevo A ver ¿Qué otras sorpresas Están preparadas Para este capítulo? Porque Híjolo Si sale el El suertudo Ya, por bien servido estoy No, de sobra De sobra Yo creo que ya sería Hasta vanidad Sacar el suertudo también Yo soy muy vanidoso Entonces tendrá sentido Yo quiero todo ya Ya No me van a esperar En un solo capítulo ya Ahorita Sí Dioses Manifiéstense Por favor Si me están escuchando Manten ¡Miren, miren una vaina! Sí, ahí está la vaina Ahí está la vaina Uy ¿Sabes? A ver ¿Qué crees que aparezca ahí? Yo creo que va a aparecer El El cazador, ¿no? El cazador Es verdad Porque aquí es la zona del cazador A ver, vamos a ver Sí, sí, yo creo que el cazador Voy a abrirla ahí Yo creo que es el cazador Que el cazador también tiene De los mejores diseños, ¿eh? Ahí está Fíjate que no me No me No me No me No me gusta tanto Sé que es el de Como el Alicia, ¿no? El de las País de las Maravillas Que es el gatito ese Sí, como el gato Sí, sí, sí Ajá, pero no A mí como que no me llama tanto la atención A mí me gusta mucho Cómo se dejó por la colita Pero Sí, la colita está Interesante, coqueta Pero sí Sí lo dejaría, vaya Vale, ¿pasamos por allá? No me acuerdo cómo se pasaba Creo que sí Pero vamos a dejar la sesión Para tu capítulo Porque ya nos pasamos de tiempo Ah, ok, vale, vale, vale Estuvo bien, ¿eh? Qué capitulazo nos aventamos Y bueno Vamos a dejarlo por aquí Si ustedes quieren saber Cómo continúa esto Ya saben Como es de costumbre El día de mañana En el canal de Trish Van a encontrar la continuación Se los dejamos así como En lo más En la parte más En lo más alto En lo más alto Vamos a ver Si ustedes quieren dar su opinión Su ayuda Para ver qué podemos hacer Con los slimes dorados Estaría súper bien Que lo dejaran en los comentarios Y pues ya lo verán El día de mañana En el canal de Trish Que lo encontrarán Como todos los capítulos En la descripción de este video Así que bueno chicos Espero que les haya encantado Dejen su like Su comentario Y también activen la campanita Para que no se pierda nada De esta serie Así que Nos vemos Bye bye ¡Gracias!